Bórrame esta, que ya no aguanto más Tus mentiras y tus excusas ya me cansan No quiero ver tus days en el correo Bórrame esta, ya no me voy a desgastar Bórrame esto, de una vez por todas Que esta canción no me siga persistiendo Bórrame esto, que ya no hay vuelta atrás No quiero nada de ti, solo publicar Bórrame esta imagen, el vídeo O lo que sea de tus privacidad, tu registro de canal No quiero más promesas que se las lleva el bien troto Bórrame esta, que ya no aguanto el tormento Bórrame esta, de una vez por todas Que mi recuerdo no me siga Bórrame esto, que ya no hay vuelta atrás No quiero nada de ti, solo que me dejes vivir Bórrame esto, de una vez por todas Que mi recuerdo no me siga existiendo Bórrame esto, de una vez por todas No quiero nada de ti, solo que pueda publicar Bórrame esta canción, que escribí para ti Bonde cada nota cuenta lo que siento aquí Ya no quiero que mi voz pronuncie tu nombre Bórrame esta, bórrame esta Que ya no hay razón para seguir aferrado a esta Bórrame esta, bórrame esta en la vez por todas